Como el Salmo 23, como el Salmo 23 Yo pa' delante de mí, no tengo miedo a perder Como el Salmo 23, como el Salmo 23 Pusiste en la mesa pa' que me sentare Mis enemigos van a pie Como el Salmo 23 Como el Salmo 23 Yo pa' delante de mí, no tengo miedo a perder Como el Salmo 23, como el Salmo 23 Pusiste en la mesa pa' que me sentare Mis enemigos van a pie Armaron un complot pa' que yo me cayera Pero Jesús me dijo que me sostuviera La hueste de maldad quería que muriera Y Dios me dijo, hijo, esta es tu era Él me enseñó a vencer En baños de muerte yo no temeré No hay peor ciego si no quieres ver Que todo lo hacemos y es por su poder Nada me falta Jehová es mi pastor y por eso lo malo quebranta Conforta mi alma En él yo reposo, su sangre cubrió todas mis faltas Su body, su callado, aliento me infunde El sueño que él tenía hoy en mí se cumple Así como David con aceite me unge Y mi salvación vale más de lo que tú factures Como el Salmo 23 Como el Salmo 23 Yo pa' delante de mí No tengo miedo a perder Como el Salmo 23 Como el Salmo 23 Pusiste en la mesa pa' que me sentare Mis enemigos van a pie Como el Salmo 23 Como el Salmo 23 Yo pa' delante de mí No tengo miedo a perder Como el Salmo 23 Como el Salmo 23 Pusiste en la mesa pa' que me sentare Mis enemigos van a pie Siempre está de moda Mi Jesus Christ El que a mi barca trajo paz El enemigo vino a robar Pero quien contra mí nunca podrá Como el ninja de espada saqué De doble filo palabras tiré No me quité, me superé Y ahora camino confiado al Salmo 23 No importa cuán grande la ola Sigo declarando victoria Estamos vivos, estamos de pie Sigamos haciendo la obra Hello a los haters Le digo see you later Me sento a la mesa con él Para angustiar al que quiso verme a morir Me llena por senda de justicia Llevaré solo buenas noticias Para él solo la primicia Al que se humilla Dios lo auspicia Como el Salmo 23 Como el Salmo 23 Yo pa' delante de mí No tengo miedo a perder Como el Salmo 23 Como el Salmo 23 Pusiste en la mesa pa' que me sentare Mis enemigos van a pie Como el Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Yo pa' delante de mí Me, 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 me Como el Salmo 23 Como el Salmo 23 Pusiste en la mesa pa' que me sentare Mis enemigos van a pie Volver a mar is coming Volver a mar is coming Yeah Js El novato It's me The O O mi Alka Salmo 23 Palabra viva y eficaz Salmo 23 Salmo 23